Resulta que hay una bronca a las cuatro y media de la tarde. En un vecindario afroamericano. Desde donde se reciben más del 90 por ciento de la llamada al 9-11. O sea que básicamente los únicos aliados, los únicos amigos que tienen. Las víctimas de las agresiones, de los disparos, de los asaltos, los atracos, de la bronca en estos barrios. Son los policías. La gente no es que le tenga miedo a la policía. La gente le tiene miedo a que no venga la policía. Porque si no, ¿para qué llama a la policía? Bueno, pues mire usted. En esta bronca hay una muchacha de 16 años. Que eso se averigua después cuando le vengan a la identidad porque a simple vista pudiera tener 56. Y vamos a ver la foto de este incidente. Aquí está. Mírenlo usted mismo. Ahí está un poquito borroso. Pero la señora de los brazos gruesos que está agrediendo a la otra muchacha afroamericana. Mire el gesto. ¿Para dónde va el cuchillo ese? La sujeta con un brazo. Y el otro cuchillo. De no ser por el policía que interviene. Se lo hubiese enterrado a la otra muchacha. Y hoy estaríamos simplemente contabilizando uno más. Yo no sé si usted conoce. Que más del 90 por ciento. Creo que exactamente es como el 96 por ciento. De los jóvenes afroamericanos que mueren en los Estados Unidos mueren a manos de otro joven afroamericano. No de los policías. Yo no sé si usted sabe que los policías en los Estados Unidos salvan al año. Millones de vidas afroamericanas. O sea que si no llega la policía. Se convierte aquello en una masacre. Entonces este policía llega. Se encuentra la señora que va. A puñalar. Frecuentemente mortal. A. A la otra persona. Y hace uso de lo que dice la ley. No solamente para los policías. Déjenme contarle algo ustedes. En los Estados Unidos. Y en otros países del mundo. Usted puede. Hacer uso. De la fuerza letal. Para defender su propia vida. O sea. Lo que se conoce. Desde el derecho canónico romano. Defensa propia. Pero también. Y especialmente en el caso de los policías. Que es su trabajo. En defensa de la vida. De un tercero. Básicamente. El agresor. En ese caso. No debe. Llegar a matar a la otra persona. Frente al policía. Porque si no. Ahí si sería cuestionable. La actitud. Del policía. Imagínense ustedes. Que yo llame a la policía. Porque me van a matar a mi hija. O a cualquier persona en el barrio. Una persona con un cuchillo. O el otro de 13 años. Con un arma. Llega el policía. Y permite. Que el crimen ocurra. Porque coge miedo. A lo que diga el periódico. Porque coge miedo. A lo que diga Biden. Y dice. Bueno. Que hago. Que hago. Disparo o no disparo. Y el barrio entero. Diciendo. Dispara. Y la tipa. Le entierra el cuchillo. En el pecho a la otra. La de sangre allí. No a gusto con eso. Le mete otra. Y le mete otra. Y le mete otra. Y la cosa a cuchillazo. Y el policía. No se decide intervenir. Porque dice. Caramba. Mira lo que le pasó a fulano. Mira lo que le pasó a mengano. Entonces a lo mejor ya. Desde que le cuentan. Lo que va pasando. Se traba en el semáforo. Y dice. No, no. Déjame atrasarme aquí. A ver si se pasa. Lo que vaya a pasar. Para allá llegar. Cuando aquello se acabó. Que es lo que ha pasado. En algunas ciudades. Especialmente en Nueva York. Ya los policías. Tienen miedo. De actuar. Se ha visto. A personas. Echándole cubos de agua. De orina. De todos los policías. Y los policías. Y no pueden hacer nada. Porque la indicación. Que tienen. De la. De los políticos. Es que. No se puede intervenir. Bueno. ¿Qué ha pasado? El aumento constante. De la criminalidad. Los criminales. Se han adueñado. De la calle. Las pandillas. Se han adueñado. De la calle. El crimen. Se ha adueñado. De la calle. Y que hace entonces. La gente. Huye. De esa ciudad. Y a dónde se muda. A lugares donde. Los policías. Sí intervienen. A lugares donde. Sí. Todavía se respeta. La ley. Y el orden. En donde queremos vivir. Todas las personas. Que queremos vivir. En paz. Y con respeto. Hacia los demás. Entonces. Es grave. Señores. Hay una noticia. En algún lugar. Que a lo mejor aparece. Pero usted puede ir a la página. De Univision. Y leerla ahí. Perfectamente. Que dice. El titular de la noticia. Policía. Mata. Adolescente. De 16 años. Ese es el titular. Tú estás viendo. Porque el sobrino. Del Che en España. Estás viendo. Porque todos los profesores. Izquierdones. Del mundo. Le dicen. A los estudiantes. En la universidad. De que en Estados Unidos. Ocurre así. Yo leo ese titular. Policía. Mata. Adolescente. De 16 años. Y. Está el video. Está la foto. Está todo. De la circunstancia. En que eso ocurre. Sin embargo. Usan la palabra. Que presuntamente. Iba a apuñalar. A otra persona. O sea. La duda está. Del lado del delincuente. La duda está. Del lado. Del criminal. Con el cuchillo. O con el arma. A las dos de la mañana. La palabra presunta. Jamás. En la vida. Ni para Univisión. Ni para Telemundo. Está del lado. De la ley. El orden. El que está interviniendo. Para que una persona. No mate la otra. No. Lo presunto. Es lo del delincuente. Presuntamente. Floyd. Ha ido. Nueve veces. A la cárcel. Y tiene. 38 cargos. No. No es presunto. Está en su récord. Presuntamente. La persona. Iba a apuñalar. No es presunto. Ese fue el objeto. De la llamada. Ahí está. Todos los testigos. Ahí está el barrio entero. Ahí está el video. Ahí está la foto. Cuando la tipa la cogió. Le iba a meter el cuchillo. Y el policía evitó. Que esa chica matara a la otra. ¿Cuál es la presuntidad? Pero. Ya esto de lo presunto. Te lo explican. En el cuerpo. La noticia. En el último párrafo. Todos sabemos. Que el 90 por ciento. De las personas. Lo que leen. Es el titular. Policía mata. Adolescentes 16. Señores. Estas dos televisoras. Hoy son parte del crimen. Y les voy a decir. De dónde viene esto. Y de todo el tema. De los latinos. Y su relación. Nosotros. Nosotros. Los latinos. Y nuestra relación. Con la violencia. Ustedes no han visto. Que todas esas novelas. De Telemundo. Y todas esas novelas. De Televisa. Y de toda la descarga. Enaltecen. La cultura criminal. Ustedes no han visto. Que hay un mal de fondo. Muy grave. Que lo que más le gusta. A latinoamericano. Es imitar. La vida. De los narcotraficantes. De los criminales. Porque esos son los que están. Rodeados de Jeva. Esos son los que tienen. Los carros enormes. Esos son los que tienen. Poder. Esos son. Los machos. Alfa. De verdad. Usted no ha visto. Mira. Mi amigo Luis. De la Universidad. De Gainville. De Florida. Inventó. Una cosa magnífica. Para reciclar. Los desechos. De la construcción. Una planta. De procesamiento. Que puede salvar. Medio mundo. Usted vio. Eso en Telemundo. No. Usted lo vio en Univision. Eso no existe. Ahora mismo. La NASA. Va a ir para allá arriba. Space X. A llevar personas para la luna. No. Eso no es noticia. Ahora. Que el Chapo. Se tire un pedo. Si el Chapo Guzmán. Le hace así. A la coronela. Titular en Telemundo. El Chapo. Le hizo así. A la ex novia. O a la novia. Usted no ha visto. ¿Qué clase de relación. Tienen de amor. Profundo. Con la violencia. Y los criminales. De fondo. Eso viene de Latinoamérica. Ahí el referente de éxito en la sociedad no es ni el científico ni el médico. El policía ni se diga. El policía es. El policía es. Lo último. Peor que el criminal. Claro. Y lo seguirá siendo. Porque esa es la idiosincrasia que ya se tiene en América Latina. Bueno. Ellos vienen a los Estados Unidos. Y en su televisión. Es la misma cosa. Y la pregunta es. Eso ayuda. A que tengamos año tras año. Una sociedad mejor. Eso crea. Una cultura. De respeto. Una cultura. De apego a la ley y al orden. El hecho de que constantemente. Usted en todos sus titulares. Respalde y justifica a los delincuentes. Y ataque y mansille. A todo. Por igual. El que ejerce la autoridad. Sea legítima o ilegítima. A mi juicio. Esto es algo. Tremendamente grave. Y es tremendamente cómplice. Con el verdadero problema. Y la verdadera raíz del problema. Ahí el policía no fue porque quiso. El policía fue porque se estaban matando. Se iban a matar literalmente. Y lo que hizo fue cumplir con la ley. Y cumplir con su deber. Evitar que una persona matara a otra. Las dos de la misma raza. Pero vamos a seguir. Para que ustedes vean lo que yo les digo. De los titulares. Y dónde está el racismo. Miren otra noticia de Telemundo. Dice. Este asesinato ha pasado 25 años. Sin ser resuelto. Ahora con la detención. De dos hispanos. Puede ayudar a aclarar. Otros crímenes. En California. Ok. Y ahí describe. Ahora yo. Te hago una pregunta. Llamar a las personas. Por su raza. No es racismo. Porque. Hay que enfocar siempre. Todos los titulares de Telemundo. Y de Univisión. Y de todos estos canales. Familiares. A la raza de las personas. Lo que ellos son. Son hispanos. No son personas. No son ciudadanos. No son dos hombres. No son. Dos seres humanos. Porque hay que todo el tiempo. Etiquetar a las personas. Por su raza. Ustedes se imaginan que digan. La detención de dos católicos. ¿Qué tiene que ver eso? La detención de dos blancos. La detención de dos negros. La detención de dos chinos. Señores. Esto es el racismo más grande que yo he visto en la faz de la tierra. Esto es tremendamente discriminatorio. Porque tú tienes que reducir al ser humano a su raza, su sexo, su religión, su color. Esto lo hace diariamente, constantemente. Telemundo, Univisión y otros que son los paladines, las catedrales de la defensa de la pluralidad, de la integración. Ellos se van con todas las bolas que existan. Con razón o no. Para llamarle racista a todos los demás. Pero ellos mismos. Se refieren a las personas constantemente por su raza. Un latino. Obtiene una beca en Harvard. Señor. ¿Y qué tiene que ver que es latino? ¿Qué tiene que ver el origen de la gente? ¿No sería mejor un mundo donde ya no nos etiquetemos todos por ninguna de estas cosas? Una mujer latina es igual para mí. Para mí. La mujer latina es igual a la mujer blanca, la mujer negra, la mujer jovena, la mujer joteada, la mujer arco iris. Es una mujer. Es una mujer. Incluso. Ni siquiera el hecho de ser mujer es un ser humano. Si asesinan a un ser humano. No es más grave el asesinato porque es hombre, porque es mujer, porque es anciano, porque es niño. Es porque no se puede matar a nadie. Entonces. Entonces. Estas televisoras siguen constantemente en el uso y abuso, uso y abuso de las sensibilidades. Es lo que hacen los comunistas, exacerbar la diferencia entre clases, entre razas, entre etnia, entre cosas. Y como decía el Che Guevara, el arma fundamental de un revolucionario es el odio. Eso no me lo estoy inventando yo, señor. Eso está escrito en la filosofía de lucha de guerrilla del Che Guevara. Tenemos que explotar el arma fundamental de un revolucionario, el odio. Entonces. Aquí nadie ayuda a atender el puente, a sanar la brecha, a que todos realmente seamos vistos y tratados como iguales. No todo el tiempo. El hispano, el latino, la mujer hispana, la mujer latino, el niño hispano, el niño indocumentado, el niño migrante. Señor, el niño. Yo creo que con esto hay que pasar a otro level ya. Lo digo como televidente, lo digo como parte de una sociedad que estoy viendo, sobre todo acá en Florida, donde hay tanto hispano, que estas cadenas están teniendo una profunda influencia irresponsable. Y habrá que pasar desde campañas de hashtag, de tuitazos, de comentarios a manifestarnos también abierta y públicamente. Ahora estoy hablando de un tema del país donde yo vivo ahora mismo. Estoy hablando allá del otro lado del mundo. No, no, no. La incidencia en la comunidad en la que yo vivo y a la que yo aporto. Esto es desastroso realmente.